En el punto, en el meta punto, ¿cuál es el macho punto en el rato de la gente? ¿A quién tú quieres tirar, en el 0-20? No, no tienes buena cosa, no tienes. ¿Y qué le quedó al fin del equipo, el equipo a su vez en la tarde? Y me perdiendo, ¿qué quieres tú para dar un gran meta en la tarde? ¿Qué te pasa? Buenas, buenas, espectadores. Un buen reto, un buen choc, un buen reto, un buen reto. Un buen reto, un buen reto. A las donas, gracias. A los dos, 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 a los dos. Así que con la gente, en el momento en el momento en el que vamos a empezar, un reto especial. Vamos a subir. 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 Siempre he dicho, a Stalin se lo ha dicho, que independientemente de lo que sea, siempre para calcón y estadounidenses es horrible. ¡Felicidades a todos y quedan los mejores! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Imagérenme! ¡Imagérenme! Antes, hay una blanca. ¡I.J. Por favor, cuando dimitado me avisa! ¡Gracias! 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 Juntito con el balón, va para el fondo, bondito, falla, la tiene Chantile en el palo, vuelve con eso, el caicinco hasta el rojo, pasa por 10, con el 7, falla, la tiene bien, viva Santana, viva con tiempo, con tiempo, con pie, con el contrario, el contrario, va para el fondo, va a modo, un niño, con el caicinco, con el piso. ¡Qué! ¡Ah, no! Aquí, hay que hacer. ¡Felicidades, todos los ganadores! ¡Dijel, un salto a todos! ¡Mierda! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!